Diciendo que aquí en Despierta América le habíamos hecho una emboscada a Alejandra para que ella y Frida hablaran en vivo. Alejandra Guzmán arremetió fuerte contra el programa Despierta América después de que la llamaran para enlazar una llamada con su hija Frida Sofía en plena emisión en vivo en el programa que pudimos ver hace algunos días. Alejandra Guzmán y Frida Sofía hablaron después de mucho tiempo, al menos públicamente. A muchos de nosotros nos emocionó que por fin esta reconciliación estuviese a la vuelta de la esquina. Sin embargo, detrás de cámaras todo era una contienda gigante. Tanto a Alejandra Guzmán como a su equipo no les agradó nada que hubiera ocurrido esta situación. Ahora no solamente Alejandra Guzmán respondió, sino que también el equipo de Frida Sofía y hasta el programa Despierta América. Todos ya se dijeron de todo y entre tantos dimes y diretes, Alejandra Guzmán salió a disculparse. Este es el muro de la fama y aquí te platicaremos de todos los detalles. No te puedes perder de este video. ¡Bienvenidos! A través de un comunicado, los representantes de Alejandra Guzmán aseguraron que el programa Despierta América insistió en hacer la llamada. A pesar de que ellos se las habían negado antes, los representantes acusaron a la producción de haberle llamado a la rockera desde el teléfono de Frida Sofía, solamente para que Alejandra no se negara a responder. Ellos también mencionaron que incluso le marcaron a la rockera muy temprano por la mañana, la despertaron y la tomaron por sorpresa con la historia de Frida. En este comunicado se ve como arremeten fuerte en contra de Despierta América y también de Frida Sofía, asegurando que sus lágrimas fueron falsas y de cocodrilo. Carla Martínez y Alan Thatcher, conductores de Despierta América, le respondieron a los managers de Alejandra. Ellos respondieron de una manera muy políticamente correcta. Alan comenzó por dar un pequeño antecedente y después aseguró... Después de haber escuchado a su compañero, Carla Martínez aseguró que nunca le dijeron algo que no era correcto a Alejandra y que prueba de esto es la amabilidad con la cual la rockera responde el teléfono. Esta es una enorme y gigantesca prueba que ellos tienen, porque durante la emisión pudimos ver que Alejandra Guzmán estuvo hablando con ellos. Si en algún momento hubiera cambiado de parecer en cuanto a su participación, pudiera haber colgado o permanecer en silencio. Carlita, mereces un enorme aplauso. ¿Esto tiene tanto sentido? Si en verdad a Alejandra Guzmán no le hubiera parecido que la llamaran, simplemente cuelga. Después les da la excusa, oye, ¿qué crees? Se me cortó la llamada, perdón. Y ya, simple y sencillamente esto. Pero no, ella continúa hablando tanto con Frida como con Alan y con Carla. Aún así, Alan Thatcher aseguró que Alejandra Guzmán sigue siendo amiga de Despierta América, que ella misma les ha dado la confianza para llamarla. Para finalizar con la emisión, ellos aseguraron que tanto Alejandra como Frida Sofía siempre serán bienvenidas en el show. Después de estas declaraciones, el equipo de Frida Sofía tampoco se quiso quedar callado. Mediante un comunicado, los representantes de la hija de Alejandra Guzmán tacharon de irresponsables al equipo de la rockera. En este mensaje también negaron rotundamente que se haya utilizado el teléfono de Frida para llamar a Alejandra, que eso era totalmente falso. Entre palabras más, palabras menos, el equipo de Frida Sofía acusó el posicionamiento y el equipo de Alejandra Guzmán como poco ético y nada respetuoso. Después de haber escuchado las declaraciones del programa Despierta América y de ver el comunicado de su hija Frida Sofía, nuevamente el equipo de la cantante Alejandra Guzmán emitió otro comunicado, lamentando cómo ellos tomaron la situación. En este documento, los representantes de la cantante reconocen que su anterior comunicado fue redactado de manera muy fuerte y se disculparon. Sin embargo, sí dijeron que pusieron en un hilo muy frágil la reconciliación entre Alejandra y Frida Sofía, asegurando que a ellos no les importó. En este comunicado finalizan diciendo que la comunicación entre Frida Sofía y su mamá ya se estaba llevando a cabo sin la ayuda de ningún programa, de acuerdo con este documento Alejandra Guzmán. No hará nunca más declaraciones al respecto de su relación con su hija Frida Sofía. Sin duda alguna, esta es una contienda que no terminará pronto, por eso yo te recomiendo que te quedes aquí en el Muro de la Fama, ya que con cualquier actualización, con mucho gusto te haremos un video nuevo. No te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Para que te sigas enterando de las últimas noticias, yo te recomiendo que veas este siguiente video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.